...regresamos con Susana... Gala de la Hispanidad en 96. Y ahora, un pequeño homenaje a un gran hombre. Quizá el artista más llorado y añorado de la historia, pues sigue igual de vivo entre nosotros a pesar de hacer más de 60 años que un desafortunado accidente aéreo nos lo arrebató. Se trata del cantante mítico y actor Carlos Gardel. Carlos Gardel, argentino aunque nacido en Francia, es una de las máximas figuras de la canción mundial y el indiscutible número uno como intérprete del tango. Su popularidad llegó a ser tal que en el estreno de sus películas había que detener la proyección para repetir alguno de sus célebres tangos. Los fabulosos Panchos nos recuerdan títulos famosos de sus inolvidables canciones. ¡Gracias! 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 Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando a mi amor No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás una sombra lo mismo que yo Desde que se fue triste vivo yo Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy En un momento... Yo también me voy En un momento... En un momento...